Señor Emiliani, ministro, unía, coronel Osorio, representante de las Fuerzas Armadas, señor Paz, representante de las instalaciones municipales de deporte, viceministro de deportes, de Cobar, representantes de la dirigencia de los deportes de Honduras, señores, jóvenes, atletas y jóvenes en prospecto de llegar a tener un deporte y ser también atletas, sanpedranos, miembros de esta sociedad de la confluencia del Valle de Sula, señores, representantes de las Fuerzas Armadas, del Gobierno de la República y de la sociedad civil, cuando el miércoles 13 de julio del 2011 se inauguraron los primeros Juegos Nacionales del Deporte Federado, hacía ya tres días el decreto número 105-2011 había sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Este decreto legislativo aprueba la Ley de Seguridad Poblacional y fue la respuesta del Gobierno, juntamente con el empresariado hondureño y la sociedad civil para prevenir y combatir los altos índices de criminalidad imperante en el país. Hasta el 13 de agosto del 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad ha invertido aproximadamente mil millones de lempiras, pero alguna gente se pregunta el por qué se invierte en deporte para combatir la criminalidad. La respuesta es sencilla, la práctica por una persona de cualquier deporte le da un propósito en la vida y le provee de mayores alternativas para alcanzar sus metas de estudio, de trabajo y en muchos casos de representar a nuestro país dentro y fuera de Honduras. Ejemplos hay muchos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos casos en donde los jugadores de fútbol que pudieron superar una condición económica muy pobre y que por su pasión práctica y virtudes en ese deporte lograron superarse y son ahora hondureños de bien? En el caso de ciertos atletas que aún están en proceso de reclutamiento, los trajo a las diferentes ciudades del país para prepararse en aquellas disciplinas que más se adaptan a las condiciones físico-atletas y que la práctica científica les acondicionó y preparó para la competencia de alto rendimiento y que hoy, por su esfuerzo y práctica del deporte, tienen la oportunidad de estudiar, de conocer al mundo y de representar a nuestra Honduras dignamente. No cabe ninguna duda, el deporte es prevención y por ello se invierte en él. Por eso también invertimos en estos segundos Juegos Deportivos Nacionales porque los cientos de jóvenes y adultos habrán invertido mucho de su tiempo en prepararse con la esperanza de competir dignamente y si el triunfo corona sus esfuerzos, sabrán que valió la pena. El esfuerzo y con su ejemplo, muchos otros jóvenes darán el paso y dejarán el vicio, sus inclinaciones delictivas y dedicarán parte de su tiempo en la práctica de un deporte que los hará mejores hondureños. Es por eso que tratamos de hacer esta inversión en donde los contribuyentes, a través de la tasa de seguridad, le han puesto a disposición del Comité Técnico del Fideicomiso y a las autoridades representadas, empezando por el señor Presidente de la República, su designada presidencial, María Antonieta Guillén de Bográn, y todo lo que hace posible que este gobierno pueda orientar estos recursos al deporte para que podamos lograr un objetivo de tantos que quisiéramos para Honduras. Pero aquí está el presente y el futuro de Honduras, una nación que busca encontrarse con su propio destino a través de una visión de país y un plan de nación que los próximos gobernantes de Honduras no descuiden a este recurso, el más importante que tiene la nación, a los jóvenes de Honduras, y que en el buscar cómo el músculo, la inteligencia, la disciplina y la orientación hacia un mundo mejor podamos decirle al concierto de las naciones del mundo, Honduras se encontró su camino para buscar cómo estar en los conciertos de las naciones más civilizadas y más prósperas de la humanidad. Muchísimas gracias. El señor Juan Ferrera de la Comisión Técnica del Fideicomiso, como él decía, terminada tasa de seguridad. Llamamos hasta este estrado al subsecretario de Deportes, el señor Ángel Escobar, que nos dará unas palabras sobre este importante evento. Honorable Ministra de la Presidencia, Iniciada María Antonieta de Bográn. Honorable Ministro de Comunicaciones, Iniciado Bonilla. Don Rómulo Emiliano, quien se ha caracterizado por estar al frente en favor de los jóvenes y en favor de todo el mundo. Alguien que representa con excelencia este sector de nuestro país. Los atletas que hoy comienzan a competir, los jueces y todos aquellos que tengan que ver con el deporte, queremos decirle que para nosotros sí aceptamos que el deporte es prevención. El deporte tenemos que jugarlo en todas las disciplinas. Todas las disciplinas de deporte son importantes. Por eso, nuestro llamado permanentemente es que los jóvenes se inclinen por cualquier categoría de 40 disciplinas deportivas que tenemos en el país, necesitamos que todos se inclinen a jugarlas porque es así como vamos a poder evitar que los jóvenes se debíen hacer cosas que no les convienen ni a ellos, ni a sus padres, ni al país. Por eso, nosotros también en la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes estamos con el otro proyecto que es Codicadero. Hace un mes venimos de Panamá, un buen grupo de atletas y este domingo vamos para Guatemala con otro grupo de atletas. En noviembre vamos para Colombia con otro grupo de atletas. Eso significa que si todos hacemos lo que nos corresponde como lo está haciendo nuestro amigo el ingeniero Arnoldo Aviles en Condepa, qué bien lo que le espera a Honduras, que todos juguemos nuestro papel, que el gobierno central, nuestro presidente que hace lo que él puede y que inclina a sus autoridades para que hagamos lo que tenga que ver con el deporte. Los jóvenes tenemos que dar la importancia desde el inicio, desde niños hasta llegar a ser honorables personajes de nuestro país. Es por eso que esta mañana nos sentimos honrados de estar acá con esta cantidad de jóvenes que hoy inician este bonito campeonato que son los Juegos Nacionales que deberían de ser con más frecuencia, que deberían de improcarse más gente, que deberíamos estar todos listos para hacer las cosas bien. pensemos en el fe, no tengamos jóvenes, no piensen en los vicios, piensen en la lectura, piensen en los juegos, piensen en lo que les corresponde a ustedes, en lo que les va a dar para ser buenos ciudadanos. Por eso esta mañana estamos felices de acá, orgullosos de estar con ustedes y desearles que todo les salga bien, que ganen los mejores, que Honduras es un gran país, necesitamos colaborar todos para que salgamos adelante, por eso bienvenidos, suerte a todos, que Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias al Ministro de Cultura, Artes y Deportes Ángel Escobar.